Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a los secretos de mi cocina. Yo soy Jamie y el día de hoy les traigo una receta sencilla, práctica, súper fácil, que en sólo media hora la vas a tener lista, ideal para aquellos días en los que no tienes tiempo para cocinar. Y es una ensalada hawaiana que es súper rica, es muy fresca y es recomendable también para que en lugares donde todo el tiempo hace calor y queremos siempre comer algo fresco. Y para esto necesitamos los siguientes ingredientes. Ok, vamos a necesitar 200 gramos de sopa de codito, de este que es, este es pequeño, si tú quieres puedes comprar el medianito, yo prefiero este pequeñito. Obviamente lo vamos a poner a cocer, yo lo pongo a cocer en agua, un poco de sal y una cucharadita de aceite. También vamos a necesitar 150 gramos de queso manchego en cubitos, este compras el trozo, los 150 gramos y lo cortas en cubitos. También 150 gramos de jamón, estos son aproximadamente 3 rebanadas gruesas para que queden así los cubitos. Vamos a necesitar media taza de piña en trocitos, esta es piña en almíbar para que le de ese toque dulcesón a nuestra ensalada. Vamos a ocupar dos cucharadas de agua hirviendo de preferencia, una cucharadita de caldo de pollo, esto para que le de ese saborcito. También vamos a necesitar media taza de crema, esta es la que regularmente viene en cajita que ya todos conocemos o bien la que viene en lata. También 3 cucharadas de mayonesa, media taza de jugo de piña, yo en esta ocasión voy a utilizar el almíbar de la piña porque este casi no es dulce, al menos de la marca que compré, si no sustituyelo por jugo de piña y tiene que ser media taza. Y por último esto es opcional, es vinagre de vino tinto, vamos a utilizar una cucharadita. Si no tienes este vinagre no hay ningún problema, pero en nuestra cocina estos tipos de vinagre nos ayudan mucho para ciertas recetas para darle un sabor muy rico. Cuando puedas comprarlo, hazlo, así como tenemos el vinagre blanco y el vinagre de manzana, pero este es opcional. Si lo llegas a tener es vinagre de vino tinto y es una cucharada. Ok, en lo que se está cociendo nuestra, nuestro codito, nuestra sopa, vamos a preparar la cremita que va a ir sobre esta. Recuerden que les dije que eran dos cucharadas de agua hirviendo y lo que voy a hacer es mezclar el caldo de pollo con las dos cucharadas de agua hirviendo, lo vamos a mezclar muy bien. Lo vamos a dejar aquí a un ladito y ahora en un tazoncito vamos a mezclar la crema con la mayonesa. Vamos a incorporarlas muy bien la crema y la mayonesa antes de agregar los siguientes ingredientes. Agregamos el caldo de pollo. Vamos a agregar el jugo de piña, estoy utilizando el almíbar, aquí le puse un poquito menos, pero te recomiendo que sea el jugo de piña, ok? Y por último vamos a agregar la cucharadita de vinagre de vino tinto, esta es de media cucharadita de esta medida, así que voy a agregar dos. Lo que voy a hacer es llevarla al refrigerador o a la nevera, como le llamen en tu lugar, en lo que sale en la sopa, esto para que esté fría, ya que se recomienda que esta ensalada se sirva a temperatura ambiente o bien fría, así que yo prefiero llevar todo esto al refrigerador, frigorífico, nevera, como le llamen. Ya está lista nuestra pasta cocida completamente, la saqué en este tazón y la vamos a dejar enfriar por espacio de 5 minutos, no más de ese tiempo para que no se empiecen a pegar cada uno de los coditos. Ok, ya lo dejamos enfriar unos 5 minutos porque si lo dejas más tiempo, se empieza a pegar, ok? Y lo que vamos a hacer es agregar el jamón al queso y vamos a incorporar primero esto. Es muy importante que el queso esté en cubitos precisamente porque como todavía está un poquito calientita la sopa, si lo haces así como que en rebanadas, se va a deshacer, ok? Bueno, ya lo incorporamos un poco y vamos a agregar la piña, miren que rico, ay por ahí se cayó un codito, miren, miren que rico y ahora sí vamos a agregar la cremita, y vamos a agregar la cremita y vamos a ir incorporando. Como está algo líquida, miren, sola va bajando prácticamente, solo que pues hay que hacerle su espacio, ¿no? Su canchita. Algo opcional y que por eso no se los dije en los ingredientes principales es cilantro. Puedes ponerle lo que es media taza de cilantro si te gusta mucho, yo aquí lo voy a poner solamente un cuartito para darle un poco de color y voy a dejar algo para decorar. Yo lo que hago es quitar las hojitas de todos los tallos, ya está lavado y desinfectado y simple y sencillamente los voy a hacer en pedacitos más pequeños. Claro que te decía, si te gusta mucho el cilantro pues le pones una taza y si no pues con un cuartito, al final esto es opcional completamente, ¿ok? Solo que sí le da como que colorcito a nuestra ensalada. Vamos incorporando. A ver que nos vaya quedando en todo el cilantro. Yo incorporo una parte, lo mezclo muy bien y luego le ponemos otro poquito, ¿ok? Se andan saliendo los coditos, andan volando. Y con esto ya tenemos nuestra ensalada, la vamos a llevar al refrigerador para servirla fría. Y bueno, ya está lista nuestra ensalada, les voy a confesar algo, ya la probé porque justo cuando terminé de grabar y lo que la tenía en el refrigerador llegó mi esposo, entonces ya teníamos que comer. Pero la voy a probar aquí enfrente de ustedes, la verdad está riquísima. Aquí el queso se está derritiendo. La verdad sabe muy, muy, muy rica. El tip principal es que la sopa o la sopa de coditos la dejes enfriar solamente 5 minutos para que no vaya a cortar la crema que le vamos a colocar, ¿ok? Al momento que tú la dejas reposar solamente 5 minutos, sigue estando caliente más no hirviendo. Colocas el jamón y el queso y el queso alcanza a derritirse muy poquito, lo cual le da un sabor sensacional y el cilantro le da la verdad un toque especial. Como te comenté, el cilantro es opcional. Si a ti no te gusta, no se lo coloques, pero si realmente te gusta el cilantro como a mí o como a mi esposo, te lo súper recomiendo. Y bueno, espero que te haya gustado esta receta. Que dices, oye, en mí no probé mucho, pero realmente ya la había comido, pero queda deliciosa, la verdad deliciosa. Si te gustó el video, recuerda darle like y compartirlo con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos. Muchísimas gracias por verme, les mando muchos besos y nos vemos en la próxima receta. ¡Suscríbete!